Se trata de uno de los lugares afectados severamente, el puerto de San José Escuintla. Las más de 10 horas de lluvias provocaron inundaciones. En algunos sectores incluso, el agua le llegaba a la mitad de cintura a varias personas. Los pobladores dijeron que las precipitaciones se intensificaron ayer por la noche y que durante la madrugada había además fuertes vientos. Cuando despertaron se llevaron a sorpresa de que sus casas estaban anegadas. La alerta municipal fue activada de inmediato. Las actividades comerciales y escolares se suspendieron. En el barrio La Limonada, las lluvias provocaron daños. Las personas abandonaban sus viviendas caminando entre el agua. La acumulación de basura en los tragantes fue uno de los factores que provocó las inundaciones. Estas imágenes así lo evidencian. Cuando finalmente la lluvia cesó, los pobladores y autoridades municipales y de la Conred iniciaron con los trabajos de limpieza. En Iztapa también se reportaron inundaciones, aunque de menor magnitud, como las que se registraron en el puerto de San José. En la cabecera departamental de Escuintla se efectuaron monitoreos por parte de los cuerpos de socorro, pero se descartaron emergencias mayores.